estás escuchando la cápsula de hoy un grupo de ranas paseaba por medio del bosque cuando de pronto dos de ellas cayeron por accidente en un hoyo muy profundo pensando en que sería imposible salvarlas las demás ranas les dijeron a sus desafortunadas compañeras que no se esforzaran pues ya no podrían salir de allí te soy sincera dijo una es imposible que puedas salir de ahí otra dice cariño escúchame soy tu hermana no es que seamos groseras es la realidad y a veces la realidad duele solo queremos lo mejor para ti las dos ranas no hicieron caso y saltaron lo más fuerte que pudieron para salir del hoyo arriba las ranas seguían murmurando y parloteando e insistiendo en que sus esfuerzos serían inútiles finalmente una de las dos ranas prestó atención a lo que las demás decían y vio como una se la acercó a la otra y le decía es que tiene las patas muy cortas no pasó el examen de salto largo en el charco y esto la acabó destruyó su espíritu y terminó por desplomarse del cansancio y murió la otra rana continuó saltando con todas sus fuerzas mientras las ranas de arriba le hacían señas y seguían gritando para que dejara de sufrir pues pensaban que no tenía caso que siguiera luchando contra todo pronóstico la rana siguió saltando cada vez más fuerte hasta que por fin logró salir del hoyo cuando salió del hoyo las demás ranas la miraron sorprendidas y le dijeron nos da gusto que hayas logrado salir de ahí después de todo lo que te dijimos la rana un poco confundida les explicó que al caer por el hoyo se golpeó y quedó sorda por lo que durante todo ese tiempo no podía escuchar bien y pensó que ella desde arriba la estaban animando a esforzarse para salir del hoyo en esta cápsula vemos varias formas de actuar las de las ranas que están arriba y las de las ranas que están abajo que se han caído en el hoyo muchas veces nos vamos a encontrar en la posición de las ranas de arriba por lo tanto como hijos de dios debemos cuidar las palabras que salen de nuestra boca porque con ellas podemos dar vida o podemos dar muerte y nuestras palabras no se forman al instante en el que salen sino que son una expresión de lo que somos por lo tanto si tengo una vida en el espíritu mis palabras serán la expresión del fruto del ejercicio diario de la práctica diaria de una vida en el espíritu nuestras palabras manifiestan lo que hay en nuestro corazón porque de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca te invito a hacer un pequeño ejercicio que crees que era lo que había en el corazón de las ranas de arriba cuál crees que era la medida de cristo en sus vidas me gustaría leer tu opinión tu respuesta en los comentarios dice la palabra que la boca del necio es su ruina y sus labios son una trampa para su alma pero también dice que las palabras agradables son como un panal de miel dulces al alma y salud para los huesos qué hermoso y gratificante ver como la rana al perder la audición dejó de escuchar las voces necias las voces incorrectas y cuidado voces que muy posiblemente venían con las mejores intenciones voces de personas que muy posiblemente la amaban pero a veces sucede que son voces contrarias a la voluntad de dios y terminan siendo malos consejos con muy buenas intenciones lo importante es que estés en esa comunión constante con el señor para que puedas entender y discernir los motivos y las razones por las que verdaderamente estás en el lugar en el que estás no se trata de si tu vida hoy está en el calabozo de más adentro sino de cuántas personas van a ser libres a causa del propósito de dios que te tiene en ese lugar de cuántas cadenas se van a romper a causa de tu adoración a causa de tu culto racional y constante no se trata de si en ese lugar estás cumpliendo tus sueños y tus anhelos o si todo te está saliendo bien en la vida sino que si en ese lugar si en ese lugar estás cumpliendo el sueño de dios el anhelo de dios el propósito de dios dile señor padre amado quiero hacer tu voluntad en este lugar en este lugar en esta tierra en este territorio quizá no me gusta quizás odio esta situación pero si a través de esto soy una herramienta útil en tus manos para darte gloria y que otros te puedan conocer pues aquí estoy úsame muéstrame cómo hacerlo gloríficate en mi vida yo sé que no voy a estar en esta situación mucho tiempo pero mientras esté aquí muéstrame cómo hacer para cumplir tu propósito a través de esto y que mi paso por esta experiencia no haya sido en vano todos los días comparto cápsulas como este youtube sólo tienes que buscar la cápsula de hoy